Mi nombre es Víctor Manuel, soy el director general de un proyecto sociocultural en el municipio de Santo Domingo llamado Babel. Surge la iniciativa por parte de Corriente Martiana a través de su director Moisés Leonardo y se nos plantea esta iniciativa de buscar el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuba a raíz de este nuevo siglo ha dado pasos positivos en materia de reconocimiento a las minorías sexuales, dígase la comunidad LGBT por parte del Centro Nacional de Educación Sexual. Entonces vamos a adaptar, vamos a educar primero a la sociedad en que es algo normal, es algo natural. ¿Hasta dónde su proyecto realiza campañas para concientizar a las personas, para que las personas tengan conocimiento de la importancia para ciertos grupos en la sociedad del matrimonio igualitario? Nosotros estamos haciendo campañas de audiovisuales para demostrar que la comunidad LGBT no es esa que es la chusma, no es esa que tiene un antecedente un poco antisocial, no es esta comunidad que ha sido titulada por muchos años de cuantas estigmas sociales negativas puedan existir. A mi juicio personal yo creo que es un atractivo interesante para el Estado cubano, porque Cuba pasaría a ser de un Estado que ser homosexual años atrás era ilegal, a ser un Estado que posiblemente reconocería el matrimonio igualitario y pasaría a ser nuestra nación, el primer país comunista en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario. No existen antecedentes de esto. Ahora en esta segunda etapa buscamos incentivar el debate directamente en las asambleas municipales escribiendo una carta formal de petición e incidir también en la asamblea provincial y en los diputados que son en este caso los decisores de las leyes en el país. ¿Han tenido la oportunidad de evaluar hasta dónde su proyecto ha penetrado la sociedad cubana y hasta dónde la sociedad cubana está preparada o tiene una cierta aceptación por el matrimonio igualitario? A ver, en el caso de Argentina, Uruguay, Colombia, México, países que inclusive eran mucho más machistas que Cuba, fueron capaces de tomar la iniciativa. Argentina es el primer país de América Latina que aprueba el matrimonio igualitario. Luego le viene Uruguay y este año México y Colombia. Yo creo que el antecedente histórico está, pero el momento ya está creado. Nosotros también amamos. Gracias por ver el video.